Continuamos en su programa Aroma a Negocios, hoy disfrutando de un tema delicioso. Elisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues siempre muy feliz de estar aquí contigo. Me encantan los colores que tienes hoy. Gracias. Es que hoy andamos en un modo de prevención de la salud y son colores vivos para reflejar, tú sabes, energía. Se te ve, se te ve, se te ve. Sí, invitamos para que usted pueda mandar sus mensajes al 826-114-1555, puede hacer preguntas. Tenemos un tema súper interesante acerca de la medicina preventiva. Y tenemos bien poquito tiempo para dar unos tips buenísimos sobre la prevención de la salud. Antes de eso, quiero mandar saludos. Tenemos saludos. Tenemos saludos de Javier Lozano. Dice que saludos a todo el equipo. Un saludo, Javier. Gracias por vernos. Él es una de las personas que nos ven, ¿verdad? Nos ven desde Estados Unidos. Gracias por estarnos viendo desde allá. También Fania Acevedo Tapia nos manda saludos desde Zacatecas. También es una de las personas que miércoles con miércoles están ahí al pendiente del programa. Igual, Ana Martínez, muchas gracias porque ya son parte de la familia Aroma Negocios. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Thais? Cuéntame. Bueno, vamos a hablar de los beneficios que tienen algunos elementos para que nosotros tengamos una salud bien fuerte y podamos rendir mejor en el trabajo. Y lo padre es que estos elementos los encontramos en todos lados. Son elementos que en caso ustedes pueden o conseguirlos o implementarlos y que no cuestan tanto. El primero es el agua. El agua. Y me encanta que podamos hablar del agua porque el agua nos va a ayudar en muchas cosas. Mira, te digo rapidito algunos beneficios del agua. El agua alivia la fatiga, elimina el dolor de cabeza, la migraña, ayuda a la digestión, evita el estreñimiento, ayuda a mantener la belleza de la piel. El agua regula la temperatura del cuerpo, reduce el riesgo del cáncer, mejora el sistema inmunológico, reduce los problemas cardíacos. Así que a tomar agua y a bañarse. Porque cuando leía el agua, el cielo sale por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera, igual hay otros tratamientos, ¿no? Como la hidroterapia que es muy buena. A ver, y el segundo tip, ¿cuál es, Elisa? El segundo es, a ver, ¿qué les recuerda esto? Eso me recuerda cuando me mandaban a contar ovejas, pero lo hacían para cuando dormía, ¿sí? Sí, entonces el descanso. ¿Ok? El descanso es importantísimo. Bueno, pues ya sabemos, eso nos lo vienen diciendo desde muy chiquitos, nuestras ocho horas diarias, nos ayudan a prevenir incluso la obesidad para nuestro cuerpo, así que por favor, hay que descansar bien. Muy bien, tenemos el beneficio de algo que tengo por aquí, a ver, ¿qué te imaginas cuando me pongo esto, Elisa? Ay, 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 vámonos a broncear a la playa. El sol, Elisa, el sol también es beneficioso para la salud. Así que nosotros debemos también tomar el sol. Yo me cuido mucho del sol, pero el sol hay que tomarlo en horas importantes, bien temprano. Bueno, el sol nos ayuda a la circulación, nos ayuda incluso a tener una mejor piel, ayuda a la generación de la vitamina D y que nuestro cuerpo pueda estar mejor. Las personas mayores las mandan a que caminen con la luz del sol y entonces ellos sufren menos de osteoporosis. Igual a los bebés, ¿no? Tengo entendido que deben de recibir un poquito de luz del sol, obviamente, como tú dices, con moderación y en las horas adecuadas. Y mejora el estado de ánimo. Tú sales a tomar sol y, o sea, la felicidad. Claro, claro, especialmente si es en la playita. De ahí, a ver, Thais, ¿qué es esto? Oh, Elisa, el aire, ¿qué pasa? Cuéntanos. Sí, el aire puro. Pues sabemos que en las ciudades contaminadas las personas sufren de alergias, dolores de cabeza, dolor de garganta, irritación, ¿no?, de las vías aéreas. Entonces es importante que nosotros, una, pues cuidemos la calidad del aire. Dos, nos demos tiempo de respirar. Eso relaja, fortalece, ¿no?, todo el sistema respiratorio. Y mejor eso se lo dejamos al doctor porque si no aquí me voy a meter a un problema. Pero yo tengo algo aquí. Claro. Algo aquí que nos muestra... ¡Tachán! ¿Qué es esto? Es una manzana. Es una manzana y la manzana viene a representar... ¡La nutrición! Claro, los alimentos saludables que todos debemos consumir para tener una buena salud. Somos lo que comemos. Si nos alimentamos de manera saludable, vamos a tener más brillo en los ojos, nuestra piel, nuestro cabello. Vamos a tener más salud, vamos a andar con menos sueño en el trabajo, más productivos y menos enfermos. Así que les invitamos a tener una dieta alta en frutas, verduras y leguminosas. Por ahí también me faltó esto de aquí. ¿Qué es eso? Cuéntanos. ¿Qué te recuerdas? ¿Qué comenzaste a hacer últimamente? Por ahí nos dijiste... Comencé a caminar, a caminar. Todavía no estoy haciendo pesas, pero estoy caminando. Ahí vamos, poco a poco. Y eso es ejercicio. Por ahí se nos cuatrapió un poquito el orden. Entonces el ejercicio es importantísimo, por lo menos media hora diaria. Una caminata suave. La caminata te pone de buen humor. Aparte que te oxigenas, ahí aprovechas. En la caminata aprovechas, mira, a tomar agua, recibir luz de sol, hacer ejercicio y respirar. En una caminata tienes ya la mitad de todo esto. Así es. Y sabes que cuando nosotros queremos cerrar con broche de oro, debemos decir... Nos falta una antes de cerrar. También nos falta un poco ahí. Dale, dale, dale. ¿Quién sabe qué pasó? Aquí yo voy eléctrica. Es una cinta métrica y esto quiere decir que nos tenemos que medir. Todo con medida nada, con exceso. Por favor, hay que ser temperantes en todo. Tampoco hacer tanto ejercicio que por ahí hay desgarras musculares. Hay personas que se lesionan porque todo en exceso es dañino. Mucha agua es dañino. Mucho sol es dañino. Comer de más también es dañino. Dormir de más también es dañino. Así que tenemos que... Todo con medida. Todo lo que hemos recomendado hoy, utilizarlo con medida. ¿Y cómo cerramos con broche de oro, Thais? ¿Qué traes en el morral? Dime, dime. Una biblia. Creo que es uno de los mejores remedios para que nosotros podamos tener una vida saludable. Hay un versículo que está en Juan, el capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si estás triste, lee la Biblia. Si estás con problemas, lee la Biblia. Si estás contento, lee la Biblia. Si tienes aspiraciones y no sabes qué hacer con tu vida, lee la Biblia. Eso te dará paz, esperanza. Y la paz genera un estado de tranquilidad. El problema que estés, con el problema que tengas, aquí vas a encontrar la solución para que tú puedas enfrentar cada día laboral, cada día familiar, cada problema social con la ayuda de Dios. Y juntas todas estas, las iniciales de cada uno de los elementos forman la palabra Adelante, que es un programa que de hecho implementamos también aquí en la Universidad de Montemorelos. Los chicos forman parte también de programas como Estilo de Vida Saludable. Así que si quieren aprender más, mándenos mensajes aquí en Aroma Negocios, también al 826-114-1555. Si tienen preguntas, el especialista va a estar con nosotros en unos minutos más. Esto es Aroma a Negocios.